Es un gusto para nosotros acompañar y estar presente en estas fiestas. Hace muchos años que lo estamos haciendo y por lo tanto, bueno, como te digo, es un gusto y el día aparte de la noche es maravillosa. ¿Qué balance me podés hacer este año de lo que fue el deporte en general? Mirá, en el caso particular de la ciudad de Santo Tomé, uno lo que nota es que los deportes individuales van creciendo año a año. Hay distintos deportistas de la ciudad que han cumplido objetivos importantes y lo que queda pendiente siempre, bueno, es en el fútbol, lo que es la Liga Santa Fecina de Fútbol. La verdad que la ciudad de Santo Tomé que no tenga un equipo en primera de la liga es para replantearse un par de cosas, pero hace varios años que se viene planteando. Pero bueno, cada uno de los clubes hacen los esfuerzos necesarios para poder revertir esa situación. Queremos estar representados, pero en lo que es deporte individual, bueno, muchos logros. Quizás nombrar algunos sería injusto, pero bueno, desde lo que se está haciendo en basque, bueno, en garrocha, en deportes mecánicos, hay tres o cuatro disciplinas que tenemos representantes que están creciendo y que van a dar mucha satisfacción, no solamente lo van a lograr en individual, sino que van a dar mucha satisfacción también a los santotomecinos. Para nosotros siempre es un gusto estar presentes en todos estos eventos, que es la culminación, la fiesta provincial del deporte, del apoyo que hace la CAS, el gobierno de la provincia a través de su lotería, a todas las actividades deportivas en sus distintas manifestaciones. Y hoy, bueno, vemos aquí cómo se reconocen, se premian, se mencionan aquellos deportistas que se han destacado en cada una de las actividades que practican. Y para nosotros como CAJA es muy importante siempre estar apoyando, que es una de las razones esenciales de la creación de la Caja de Asistencia Social. Y la verdad que es una fiesta que cada vez una vez más linda, más importante, con más categoría, pero además poniendo en valor a lo que son nuestros deportistas, a quienes nos representan fuera de la provincia de Santa Fe. Y cuando digo representar, no me refiero solamente a lo que significa la cualidad en el deporte, sino también a una provincia que respeta las reglas, que tienen institucionalidad. Y bueno, en el juego también saber respetar las normas, las reglas, dar cuenta de determinados valores como el compañerismo, son valores que se dan fuera y dentro de la cancha. Entonces me parece importante que hoy tengamos una nueva edición del deporte, que valoremos quienes hacen deportes desde la inclusión y desde la necesidad de hablar, de tener una mirada mucho más solidaria.